hola charquitos que tal estáis nos encontramos en bosque de caledon para hacer laboratorio de specs en qué consiste esta prueba de salto bueno ahora os digo estamos en la playa cala arenosa y me ubicado bien vámonos para allá que tenemos que entrar por una cuevecita no, aquí no es, es en la siguiente aquí nos metemos por dentro parece que no hay salida pero sí que la hay veis el escenario cambia y esta es la prueba de salto tenemos paneles de controles que activarán caminos y un robot que en el caso de que nos caigamos vale siempre podemos regresar al panel donde estábamos el último me he quedado corta activamos los paneles que pasa si nos caemos a la lava y nos morimos bueno saldrá una un título un aviso de que si queremos regresar al punto de inicio o no en el caso de decir que no pues obviamente nos quedamos muertos y tenemos que hacer cp y regresar por aquí seguimos hay que ir rápido vale porque los paneles del aire desaparecen enseguida entonces mejor no miréis ni atrás ¿veis? parpadean y desaparecen seguimos abajo uy que no lo había visto me ha fallado el ojo ahí bien bien vamos bien debe ser el cuarto panel o así activamos bien ahora saltamos aquí a la pared seguimos por la pared y aquí activamos y continuamos y por aquí y así y hemos llegado al final tendríamos que activar otro panel para que estos robots se activen también y salga specs y el panel está ahí atrás y el panel está ahí atrás bueno ya están activados también tenemos trampas una vez que hemos acabado con ellos ya podemos tener el paso libre cogemos el cofre y saltaría el logro y os voy a enseñar algo parecido en la entrada tenemos este robot también vale en el caso que os caigáis siempre podéis teletransportaros al último panel donde hayáis estado y así nada acaba todo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y así nada hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video